Hola chicos, estamos en un vídeo donde les voy a mostrar cómo hago mi pieza O sea, qué hago después de llegar del colegio Bueno, primero lo primero es hacer la pieza Mi pieza asquerosa De hecho tengo hasta pepitas De... Son de... Aceitunas, me encantan las aceitunas Para el cumpleaños, mi hermano pusieron la aceituna en la mesa Entonces yo fui, agarré todas las aceitunas Y me empecé como estaba Estaba con una amiga pero luego... A ella no le gustaban, entonces, más para mí Bueno, empecé pues, para que no gastemos tanto tiempo Chicos, les tengo que decir algo muy importante Que también en ese sorteo que yo hice O sea, no sorteo En esa cuestión de elegir la canción En el vídeo de redes sociales apareció eso De que tienen que elegir una canción Incluyo Incluyo Yo incluí A watch me name Esa A watch me name A watch me name A watch me name Esa Por si acaso Para que lo tengan en cuenta ¿Ok? Y así puedan saber Si quieren esa también Por si acaso ¿Ok? Ah, ya Estoy empezando a hacer mi pieza Como ven, estoy haciendo la cama Estoy Haciéndola Haciéndola Bueno, si ustedes quieren ver ¿Cómo la hago? Díganme en los comentarios ¿No me quieren? Si, podría hacer en los comentarios Que me digan para yo mostrarles Como hago mi pieza Es Tinka Que Yo sí puedo hacer un vídeo A ver de Mostrarles Como hago mi pieza Pero Es cuando Llegué del colegio Porque O el domingo O el sábado Les puedo mostrar Como hacer mi pieza Uy Ok Vamos a ver si voy a Pues miren Ok Como ven Ya ahí sí me empieza Y esta vez agregué A un compañero nuevo Que era el peluche de la infancia Hasta que un día lo perdí Luego lo encontré Lo encontré recién Mira Lo está abrazando Él Mira 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 Que bonita Que bonita Es su caballo Y aquí estoy yo Echada Como una chancha Y Parece que este vídeo Se va a llamar Mejor Hasta ahora Voy a hacer Este vídeo Que se llama Como hago mi pieza Después del colegio Mejor Ya Ok Para después Mostrarles Mañana Pasado mañana Todos los días No sé O Hoy día mismo No sé Mostrarles Como Hago mi pieza Y me baño Las cosas que yo hago Cuando llego del colegio Ok Y bueno Ese va a ser el vídeo Entonces Que se llama Ordenando mi pieza Para ordenar O sea Para la noche Porque la noche Lo ocupo Bueno chicos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado El vídeo Y En el próximo vídeo Vamos a probar Dulces chilenos Dulces chilenos Entonces Vamos a probar Los tengo aquí En realidad Y voy a ir a buscar más Porque como fue el cumpleaños De mi hermano Como le iba diciendo Como fue el cumpleaños De mi hermano Conseguir Todo por ser Entonces voy a hacer El vídeo De eso Ahora mismo Lo voy a hacer Después Voy a bañarme Y destruir Todas esas cosas Lo voy a hacer Ahora mismo Ok Ya Chao Un beso De un like Y suscríbanse Chao